Gracias, hoy se inauguró la Semana del Privado de Libertad aquí en el CAI de Pérez Celedón. Aquí estamos en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, ubicado en Palmares de nuestro cantón. Como estamos viendo en estas imágenes, más de 100 privados de libertad se reunieron en el gimnasio de esta institución para comenzar esta semana, que tendrá diversas actividades, tanto culturales como deportivas y también religiosas. Como vemos, también ellos pudieron exponer sus obras, ellos trabajan en diferentes aspectos en cuanto a artesanías, en lo que ellos trabajan dentro de este Centro de Atención Institucional, y también recordar que cinco de ellos estarán el próximo 22 de noviembre en un stand que va a tener el CAI en la actividad ambiental que está programada para realizarse en el Parque de San Isidro de El General. Ellos se mostraron muy satisfechos con este tipo de actividades y, por supuesto, también la posibilidad que tienen de mostrar lo que realizan dentro de este centro institucional. Veamos. Esta actividad para mí y para todos, en nombre de todos los privados de libertad, es muy excelente. Es un excelente apoyo. La iniciativa, no sé de dónde nació, pero esa iniciativa es algo muy excelente a nivel nacional para todos los privados de libertad, ya que motivan el trabajo y la labor que desempeñamos acá, ¿verdad? Entonces, a mí me parece muy bien, más bien muy agradecido con ustedes de que estén por acá y de todas las empresas y todas las personas que nos estén acompañando y que vengan a apoyar la labor artesanal que hacemos acá. Bueno, yo trato de dirigirme un poco o agarrar una línea de lo que es artesanía de madera que sea utilizable en el hogar, que tenga una utilidad en el hogar. Entonces, ese es más que todo el trabajo mío. Por ejemplo, chorreadores de café, cortineros y, por ejemplo, gallina o beberas para lo que es mantener los huevos. Ese tipo de trabajo es el que yo realizo, sí, señor. Esta actividad es muy importante para el centro penal y para todos los privados de libertad que estamos en este centro penal. Aparte de eso, exhibir todos los productos que se forman en este centro penal. ¿Vos qué producto haces? Hacemos este bolsito de cuero, casitas en artesanía de madera y muchas otras cositas que se hacen ahí también. Excelente, excelente porque nosotros los privados de libertad necesitamos un esparcimiento, más que nada, y esto nos motiva a hacer un... volver a reintegrarnos a la sociedad, ya. Es un espacio bastante bueno. Así pone nuestra mente a hacer una creatividad, ya. No tenemos una mente ociosa y buscamos nosotros dentro del penal y estas actividades nos gustan y nos apoyan. Ya, para nosotros es muy grande tener una actividad como esta, ¿verdad? ¿Qué producto hace usted? Yo hago canastitas, hago cofres, todo tipo de canastas, con tapa, con aguerra, con caerra, cofrecitos, baulitos y otras artesanías ahí también, ¿no? De Inó, excelente. Esas actividades son bonitas para distraerse un poquito, ¿verdad? Y para fomentar todo lo que es el arte entre los privados de libertad, para que pasen el tiempo libre y aquí se ve un montón de artesanías que se hacen a mano, todas talladas a mano y ahí es bueno esas actividades. Lo sacan del viaje un rato a uno, como dicen. Dentro de los asistentes a esta inauguración de la Semana del Privado de Libertad estuvo la Municipalidad de Pérez Celedón de la mano con la Oficina del Ambiente. Doña Aida Sánchez estuvo presente y aquí están las palabras de la representante del Ayuntamiento General. Y bienvenidos toda la experiencia que ellos tienen en la parte de artesanías y también el apoyo que hagan en la parte de ambiente, ¿verdad? Que eso es lo que estamos tratando, de hacer actividades coordinadas entre el centro penitenciario, sus integrantes, tanto en la parte administrativa como en la parte que está cumpliendo la deuda, ¿verdad? Pero sobre todo es eso, ir tratando de limar las perezas y que haya más aceptación de las personas que están en presidio y que cuando salga no haya tanto impacto, ¿verdad? A la nivel social. También pudimos conversar con el director de este Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, don Alexander Sánchez, quien mostró mucha satisfacción con realizar esta actividad. No se pudo hacer el año pasado, pero este año, en el 2018, vuelve la Semana del Privado de Libertad y, por supuesto, eso lo tiene bastante contento. Veamos. Hemos tratado de, como ya otros años, organizar una serie de actividades para el beneficio de la población penal, incluye actividades culturales, algunas deportivas. Por ahí hay una actividad de Cristian Gómez Tapón, creo que está por el día miércoles por acá. Tenemos también por ahí un día con Caraboque, actividades religiosas. Bueno, las actividades son variadas, digamos, en toda la semana. La idea es darle al Privado de Libertad o tratar de que la mayoría del Privado de Libertad del Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz participen de todas las actividades. Entonces, trataremos de sacar entre 100 y 150 por actividad, ¿verdad? Bueno, por lo menos esa es la meta que tenemos. Y, de paso, pues, darles un rato de esparcimiento y, además, pues, también un poco como sacarlos esa rutina diaria de estar en cuatro paredes, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros pretendemos con estas actividades. El año pasado no se pudo realizar por algunas circunstancias, pero este año la organizamos y, bueno, ahí estamos. Recordar que las actividades continúan este martes con una eucaristía a las 9 de la mañana y habrá un culto a las 2.30 de la tarde. Para el miércoles 24 habrá una cuadrangular de fútbol y un show con el artista nacional Tapón. Será parte de las actividades para el miércoles. El jueves 25 de octubre estará el recital Escuela Sinfónica de Pérez Celedón y el viernes 26 de octubre el seminario Emprendiendo al Éxito, que son charlas muy interesantes dentro de toda la programación que está prevista para esta Semana del Privado de Libertad desde este 22 de octubre hasta el próximo 26. Esta es la información que tenemos desde el CAI de Pérez Celedón. Yo vuelvo al Estudio Central con más información en SNSUR Noticias.